Dale alas a tu antojo disfrutando de nuestra salsa Wings original con la que puedes aderezar alitas al carbón, los bonles o hasta papas fritas de venta en Soriana, H&B, Walmart. También vas a encontrar nuestra variedad de productos en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales, nos encuentras como Salsas del Primo para estar al tanto de lo nuevo que tenemos para ti. Salsas del Primo, verdaderamente caseras.